Recordemos que es una escena familiar que los venezolanos han presenciado ya con demasiada frecuencia durante la última década. El oficialista Nicolás Maduro de pie en el balcón del Palacio Presidencial de Miraflores, en el corazón de la capital Caracas, declarándose ganador de una nueva elección. Pero ante esto también ha habido muchas reacciones a nivel internacional, no solamente en Venezuela, sino en varios países de la región. Para analizar esto, estamos ahora con Luis Jiménez, representante de la Fundación Manos Venezolanas. Luis, buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente, los resultados que fueron dictaminados por el CNE no se ajustan para nada a la realidad que hoy viven los venezolanos. Como puedes ver, ayer hubo una ola de protesta de todo el pueblo, que salió a la calle a defender sus votos. Hubo manifestaciones en Caracas y en otras ciudades del interior del país. Y sectores que tradicionalmente eran parte del chavismo, que por años fueron así sectores populares de Caracas y de otras ciudades del interior del país, hoy no son partidarios de ellos y eso se pudo ver ayer en las manifestaciones donde hubo también hechos de violencia. Y es que realmente estas elecciones no han dado garantías de ningún tipo. No se ha permitido que se haga el conteo voto a voto de las actas. Y justamente eso es lo que no quiere el régimen de Maduro, porque realmente los resultados no son los que ellos vieron. Y eso se siente y se ve en la calle, porque ayer, como pueden ver, esos cinco millones de votos que dijeron que sacaron, no se vio reflejado en el pueblo, no se vio reflejado en la calle. Más bien hubo una ola de indignación y de protesta, porque ya son años aguantando atropellos, ya es años aguantando violaciones de derechos y ya es hora de que Venezuela salga adelante con el apoyo de la comunidad internacional. En este momento estamos un poco tristes y descontentos por lo que está sucediendo, pero sabíamos o esperábamos que este tipo de cosas pudieran suceder, porque el chavismo y el oficialismo ya tienen 25 años en el poder atropellando al pueblo venezolano, violando sus derechos y sabíamos que no iban a salir por la vida electoral y por los votos. Sabíamos que el camino de ellos siempre va a ser la violencia. Y es por eso que hoy el pueblo está molesto, está de verdad frustrado y está en las calles. De verdad, yo hago un llamado a la comunidad internacional porque esto cada vez está escalando y la ola de protesta yo sé que se va a mantener y se puede desatar en una guerra, y puede desatar en una guerra civil que nadie quiere para Venezuela. Ahora. Entonces, de verdad. Sí, Luis, precisamente esto, ¿no? Una ola de violencia que nadie quiere para el pueblo venezolano ni para la región, por supuesto. Y lo dijo María Corina Machado, ¿no? Que ellos van a exigir justicia y la verdad a través de la paz. Y Nicolás Maduro dijo un poco más de lo mismo. Entonces, ¿a quién creer, Luis? Tú como venezolano, entiendo, radicado en este país y, por supuesto, al frente también de una fundación, ¿no? Van Manos Venezolanas que es una organización, dicho sea de paso, que promueve asistencia humanitaria a migrantes, refugiados y familias vulnerables en Ecuador. Pero, ¿qué se viene de aquí en más, Luis? ¿A quién creer, tú lo has dicho, 25 años de chavismo? Pero Nicolás Maduro ya recibió las credenciales como presidente más allá de las protestas. Te escuchamos. Bueno, realmente, ¿qué se puede esperar de un gobierno que no quiere que las personas, que no quieren que los votos se cuenten a través de las actas? ¿Qué se puede esperar de un gobierno donde el CNE, el CNE y no solamente el CNE, todos los poderes del Estado están al mando de personas oficialistas? Confeso, personas que militaron en el partido de gobierno, todos, todos. El fiscal general de la República, el contralor general de la República, el presidente del CNE, todos son personas absolutamente parcializadas hacia el oficialismo. ¿Qué se puede esperar de los poderes del Estado cuando todos están parcializados hacia el chavismo? O sea, no podemos esperar mucho de ellos realmente. ¿Y a quién creer? Obviamente se siente en la calle lo que está pasando. Si fuese un gobierno que tuviera la aceptación, que tuviera esos 5 millones de votos que dijeron que sacaron en el CNE, ¿por qué no se ve eso en la calle? ¿Por qué no se refleja? ¿Por qué al contrario se ve el clamor y la rabia, la frustración de la gente? Entonces, realmente los venezolanos ya estamos cansados. Y no lo digo como venezolanos que estén militando en un partido de oposición, porque yo no soy político. Lo digo como un venezolano que siente la rabia, que siente la frustración del pueblo. Que ya está cansado de tantos atropellos, que ya está cansado de tantas violaciones de los derechos humanos. Bueno, ayer hubo miles de manifestaciones en todo el país. También ha habido muertes nuevamente. Gente que está muriendo en Venezuela. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto, señores? Por una gente que está enferma de poder, porque están enfermos de poder. No quieren entregar el mandato por la vía electoral. Luis, ¿dónde te encuentras tú radicado actualmente? ¿En Guayaquil? ¿En Quito? En Guayaquil. Y hace, en Guayaquil, y la fundación funciona acá también en Guayaquil. Ya, perfecto. ¿Y esta fundación con cuántos migrantes venezolanos de momento camina? O sea, nosotros tenemos un número de beneficiarios de más de 6.000 personas actualmente. Y tenemos cuatro años de funcionamiento. Pero realmente la cifra en estos últimos tiempos ha variado. Hay personas que han salido, como hay personas que han entrado. Porque la situación en Ecuador sabemos que es bastante compleja, sobre todo por el tema de la inseguridad y la economía que está fuerte en el país. Bien, de esas 6.000 personas, sí, definitivamente es así, Luis. Y lo sufrimos nacionales y extranjeros también. El tema de las 6.000 personas, ¿alguna pudo sufragar, alguna pudo votar el pasado domingo? No, absolutamente, no pudimos. Y nos negaron el acceso no solamente a los venezolanos que estamos en Ecuador, sino también a otros venezolanos que están fuera del país. Y es otra de las violaciones flagrantes a la ley electoral de Venezuela. Y a cualquier país del mundo. O sea, es un CNE que está totalmente parcializado del oficialismo. Entonces, ¿cómo creer en un CNE que su rector, Elvis Amoroso, así como lo fue Tibisay Lucenas en su momento, son personas militantes de un partido político? Aquí no se permitió que los venezolanos se expresaran porque simplemente el chavismo retiró los consulados y las embajadas desde hace como dos meses. Y no se les permitió el derecho al voto a ninguno de los venezolanos que estamos acá. Lo único que nos quedó fue concentrarnos y manifestarnos en contra de lo que está sucediendo en nuestro país. Y con mucho respeto, respetando las leyes ecuatorianas, aunque lamentablemente el día domingo fueron muchísimas las personas que se concentraron detrás del Molde del Sol. Y realmente hubo un tema con el tráfico, pero tratamos de que fuera lo más cívico posible para no dañar a la colectividad del país que nos acompaña. Ahora, Luis, el tema de la migración, ¿cómo se calcula de aquí en más? Porque se menciona que va a haber mucha mayor migración también desde Venezuela. La familia, los amigos, la sociedad venezolana, cómo se está moviendo en tu país y qué menciona respecto a ello. Bueno, si estos resultados se mantienen, no hay ningún cambio, obviamente muchas personas van a salir del país. Probablemente suceda como en las olas migratorias que ya sucedieron en 2013, 2014, 2015, también en el 2017, cuando hubo una ola de violencia bastante fuerte en el país, qué es lo que está sucediendo actualmente y se espera que eso suceda. Así, los venezolanos así no quieran, pero la situación nos obliga, porque realmente o es tu salud, o es morirte de hambre, o es salir del país a buscar oportunidades. No es que quieras, es que realmente es una realidad que probablemente va a suceder. Y lo decía María Corina Machado, son millones de venezolanos que van a salir del país nuevamente si esto llega a ganar, y es lo que está sucediendo. Bueno, ganar, entre comillas. Realmente sabemos todo lo que pasó. Hola, pero Luis, la misma María Corina Machado y también Edmundo González, el candidato a la presidencia, aseguraban que cuentan con las actas para demostrar triunfo categórico, aseguraban, y el fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero, ¿cuál es la solución entonces para que se sepa la verdad, no solamente a la interna en Venezuela, sino también en el mundo entero? ¿Es una guerra civil acaso lo que hace falta? Porque 25 años es un cuarto de siglo, Luis. Pues claro que sí. María Corina tiene las actas y justamente hoy va a haber una red de asambleas populares en todo el país a partir de las 11 de la mañana, hora de Venezuela. y justamente se van a mostrar esas actas. Y realmente sí hay pruebas, y hay pruebas contundentes de que ganó la oposición. Y justamente por qué si el chavismo ganó o por qué el oficialismo sí ganó, ¿por qué no permite que se haga una verificación de las actas? ¿Por qué no permite que esos gobiernos como Brasil, como Colombia, como Estados Unidos que están pidiendo verificar los votos, ¿por qué no dan acceso a esa información? Porque si tú no tienes nada que temer, ¿por qué no los das? ¿Por qué no das los datos? ¿Por qué no te sientas a contar acta a acta los votos? No lo hacen porque no tienen los votos. Simplemente perdieron el pueblo. Y están enfermos de poder y quieren mantenerse allí toda la vida. Y tampoco nadie se lo exige. Es un gobierno democrático, constitucional, según dice el chavismo. Entonces, tampoco es que si el mundo entero quiere esas actas o quiere pruebas, no tienen ninguna obligación de dárselas, Luis. Es esa la disyuntiva también con el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, ayer entrevistamos también, Luis, a un analista internacional, radicado en España, y también compatriota tuyo. Y decía que no es miedo lo que tiene la gente, porque sí quiere salir a las calles. Siempre han salido en estas más de últimas dos décadas. Pero, ¿qué es lo que falta entonces para que el pueblo realmente se haga escuchar, Luis? Sabemos ya de un muerto en las protestas contra la reelección de Maduro. Militares han lanzado perdigones y bombas lacrimógenas para contener protestas en Venezuela. Pero, insisto, ¿qué se viene de aquí en más? Ya la pacificación, los venezolanos en sus casas, ¿resignados ante esto? ¿O qué se viene? Probablemente las protestas y las concentraciones van a seguir dándose en Venezuela. Y probablemente vamos a una ola de guerra civil. Ya van más de tres muertos. O bueno, tres muertos realmente van. Y, bueno, centenares de heridos, casi 50 heridos de gravedad también. Y de arrestos arbitrarios también, Luis. Yo creo que mientras este tipo de actos sigan ocurriendo, no va a tener sentido mientras sigan personas que están aferradas al poder, como muchos militares. Recuerden que los militares realmente cumplen un rol fundamental dentro de la institucionalidad de un país. Y ellos, lamentablemente, no miran sus bolsillos y sus intereses, no los intereses del pueblo. Eso es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Lamentándolo mucho, lo digo como venezolano, me duele muchísimo, pero las Fuerzas Armadas se han puesto del lado opuesto al pueblo y seguirán siendo así porque miran por sus bolsillos, miran por sus intereses y no miran la realidad de lo que está sucediendo. Yo le hago un llamado a los familiares de esos militares que hoy están apuntando al pueblo, que hoy están disparándole al pueblo. Por favor, hablen con ellos, conversen. Señor, lo que está pasando en Venezuela no se trata ya de política, se trata de defender la voluntad de un pueblo que ya no quiere que este señor esté en el poder. Luis, muchas gracias por la entrevista. Dada la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Luis Jiménez de la Fundación Manos Venezolanas, una organización que promueve asistencia humanitaria a migrantes, refugiados y familias vulnerables de Venezuela en nuestro país.